¡Allá! Las bailarinas Hasta Aguagatán con cariños a dos La quince de Aguagatán nos da Recordando la serenata Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, ya más bien yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, ya más bien yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque soy yo por ti No me olvides nunca, eres por ti Toda la fecha que está miro que sí Te han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, ya más bien yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, ya más bien yo te encontré Toda la vareada con cariños a dos Tengo de mi pecho, ya más bien yo te voy a buscar Ni el corazón mío te voy a dejar de vivir Al saber que siempre será para mí Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, ya más bien yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé, ya más bien yo te encontré Las canciones que yo canto, no me voy a buscar Para que yo quiero siempre y no te voy a buscar Por eso a tu lado siempre viene el amor Y la suerte mía de que se hace Y la suerte mía de que se hace Y la suerte mía de que se hace Pégate más ¡Sabroso, mami! Y se va de sabor Pulpiremos a la otra Si a ti sale Teh, teh obate Y la suerte mía de que se hace El compadre es un compadre. Pero no hay dinero, no hay dinero. Ahora sí maestros, vamos con más música, la chispa musical. La chispa musical, la chispa musical, la chispa musical. La chispa musical, la chispa musical, la chispa musical. La chispa musical, la chispa musical, la chispa musical. 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 La chispa musical. La chispa musical, 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 la chispa musical. La chispa musical. La chispa musical, la chispa musical. 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 Buenas tardes, sería tan amable y complacerme con dos músicas, por favor, dice el mix Leodán y el mix de Los Caminantes, porfa. Saludos también para mi prima Rosalinda, dice quien saludo a su futuro esposo Anthony, que en el mes de enero será su boda, dice, claro que sí. Saludos también, invitando ahí a todos los grandes amigos, dice, claro que sí. Así que saluditos especiales ahí para la familia Lorca, ahí para Rosalinda, quien saluda a su esposo Anthony, claro que sí, saludos especiales ahí para ellas. Ahí también tenemos otro mensaje que dice, saludos amigos, dice, hola chicos, me complace con dos músicas, La Oruga y un par de chelas. Atentamente Rosa, quien le moa, dice, claro que sí, saludos especiales ahí. También reiterando un saludo ahí para la gran amiga Emily López, escuchándonos allá en Aguacatán, saluditos especiales. Ya en poco tiempo estaremos compartiendo nuevamente los escenarios ahí con ella y para todas las, la familia López también, saluditos especiales. Vamos a complacer ahí, pero sin antes, compadre, Pedro, ¿qué tenemos por ahí? Ahora sí, por acá, saludamos al explosivo Brian Méndez. Bueno, ahí sí, ¿qué tal, brother? Me complace con todo el músico, la cumbia de Zitalán y la cuya, atentamente el explosivo Brian Méndez. Eso, Chanto, acá en Chihuayá, cuarto dice, saludos ahí para el explosivo Brian Méndez. Claro, para acá vamos a estar complaciendo en el transcurso de esa tarde y parte de la noche, salimos llamando el músico. Llegó la refa. Salud, salud. Y para don Tomás, la historia de John, saludos especiales. Y para toda la familia, disfrutando, es saluditos. Y para la ceremonia, más bien. Y bendición de Dios, la lluvia que cae en esta tarde. ¡Muyelo! Dale, pincho, dale, pincho. Salud, saludos especiales. Y a través de las señoras que se encuentran allá en la cocina. Saluditos, saluditos. Y a breves instantes. Y a través de la nueva Cepeda, la nueva TV. Y a través de T-T-T-T-Comate. Don Cedero Ramos, presente. Y poncho. Y a través de la nueva Cepeda, la nueva Cepeda. Y recordando, la única tierra en Occidente, recordando como una incapaz con cariño, para tu linda manzanera. Con el famoso Lagartija, bienvenido a Lagartija El famoso Xcort Recordando las tripas Con alegría y con amor Canto a mi tonto, a mi cabal A su matrón o San Miguel Mil bendiciones pediré Banco de un árbol, manzana Una muchacha yo encontré Medio cariño y mucho amor Ricas manzanas me brindo Por eso digo yo, jamás te olvidaré La tierra más querida De Mechó Mequena Es donde encontré Mi linda manzanera Le pido a San Miguel Que la proteja bien Y como suena la marita Y recorrando la madrugada compadre Con puro aguardiente Pura cucha compadre Pura Quetzaldeca Caballito Pero mi compadre caballito Y mi compadre pollo Dos que tres Que tan decuda compadre Dos coronas Se quita compadre Con homos Trabajar Trabaja Trabajar Trabajar Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.